Ahora yo les dije que esto es pan para hoy y hambre para mañana y es otra decisión que ustedes se tienen que terminar de animar a decir ¿Verdad quién es este? Soy dañina Sí, soy dañina Yo les dije que hoy estamos para cerrar Esta planta la cortamos, vimos que la madera está sana en un brazo pero la planta no tenía la expresión que yo necesito Yo necesito una planta que me dé al 100%, no al 50%, no al 30% Cada espacio productivo que yo tengo, si lo pierdo, pierdo yo, pierdo yemas, pierdo fruta Entonces yo, cuando voy haciendo cortes, lo primero que veo es en qué estado está la madera que conduce Y si ustedes ven hacia adentro de esta madera, que es lo mismo van a ver que tiene un sector completamente ennegrecido Y esto es un 70% Bueno, ¿qué significa esto? Significa que los hongos de madera, con tantos años, en muchas plantas ya han hecho los suyos Y eso significa que Me van a decir, no, Rodrigo, estos son unos hongos No, que empiezan los hongos de madera Que son justamente ese hongo que empieza desde arriba hacia abajo Que ingresa por este tipo de heridas Heridas que yo debería cubrir en la planta con látex Y un oxígeno de cobre, en la planta, un poco de cobre o un polvo, lo captan De modo tal que si la fora no procede o que directamente no entre Cuando yo tengo estas situaciones La savia empieza a tener una circulación menor Y si yo veo la superficie de madera afectada por hongos de madera en esta planta, la planta ya no tiene, justamente coincide, una parte de la planta, por eso es brazo muerto, con la parte en la que el haz vascular no está mandando savia. Entonces, para ese sector es simplemente cuestión de tiempo hasta que se muere. Y acá veíamos que este sector de la planta estaba mejor que este sector, ¿por qué? Porque el hongo de madera ya había matado casi la mitad para aquel lado. Entonces, ¿qué significa o qué debería hacer Osvaldo en este caso? Osvaldo se tiene que animar a... Osvaldo, ¿querías poda? ¿querías poda, Osvaldo? Acá tenés poda. No, ya se calentó y se fue ella. Osvaldo se tiene que animar a... Primero y principal, que esto no representa nada productivo. Yo puedo, si yo sigo cortando, ¿quieren? Podemos ir cortando. Si yo llegara a esta parte del tronco y la madera está completamente sana, yo podría formar la planta de nuevo con un rebrote de las yemas agrestizas y se acaba el problema. Pero la realidad es que yo apuesto a que si yo corto acá, ya está el hongo acá abajo. Si el hongo está arriba y va bajando y yo hago un corte temprano y vuelvo a formar la planta, se acaba el problema. Pero cuando ya pasaron los años, el hongo ya está a esta altura y todo lo que rebrote de acá nace enfermo. Y es por eso que les digo, nunca hagan un murón de una planta enferma porque nace otra planta enferma, simplemente porque ya está contaminada con los hongos. Entonces, ¿cuál es la solución? ¿Esa planta tiene brazo muerto? No. Obviamente lo tiene. ¿Cómo lo veo? Lo veo por la madera. Lo sé porque ya está viejo. Es lo mismo que dije, bueno, esta planta la vamos a cortar y voy a encontrar el hongo. Ahora, ¿esa planta tiene brazo muerto? Y no. El tema es que acá, ponemos a la caer menos cerca. Una preguntita. Una preguntita. Disculpe. ¿Cómo se ve? ¿Cómo se ve? Sí.